Sanmugari, llamado también, cuna de la pacificación nacional. En julio, será el escenario de cultura viva, la tradición, color, sabor, único en el sur de El Brahem. Celebrando su décimo cuarto aniversario de creación política, y tercera feria nacional agropecuaria, agroindustrial, artesanal. Folclórica, y gastronómica. Sanmugari, dos mil veinticuatro. Ahora con nuevas actividades jamás vistas en el sur de El Brahem. Ecoturismo y aventura. Identidad y tradición. Elección coronación de Miss Sanmugari. Productos de dos regiones, sierra y selva. Cautivarán a los visitantes. Del once al quince de julio. Se parte del evento único del sur de El Brahem. Sanmugari te espera.